Este libro se empezó a escribir hace cinco meses exactamente, el 21 de diciembre de 2012. Hoy, cinco meses después, van a recibir al final un libro cada uno de ustedes. Está en Péndulo, en Gandhi, en Sears, en Liverpool, en Palacio Hierro, está distribuido por todo el país. A partir de la próxima semana se va a poder bajar en inglés, en IOS y en Amazon. ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Por qué estamos aquí para presentar un libro un poco extraño? Luis Valls me pidió que diga conferencias. Doy conferencias sobre creatividad y me dijo, yo porque necesitas algo más, entonces tienes que ponerlo en papel. Entonces, el 21 de diciembre me senté, empecé a escribir y hoy, 21 de mayo, cinco meses después, está terminado. Se llama Giro de 720 grados. Es un concepto que estoy explicando prácticamente. Curiosidad, creatividad y felicidad. Fue desarrollado para que cualquiera lo pueda leer en capítulos cortos. A la gente que está aquí, por ejemplo, yo le podría dar un libro, un tabique y lo podría leer y entender. Cuando quieres llegar a un público más extenso, tienes que hacer cosas muy vigentes. Tuve la suerte de que Pedro Fernández escribiera atrás del libro, José Gordon, Julio Díaz Peña, Luis Valls y Albert Einstein. Yo creo que voy a leer la de Einstein porque creo que se hace más respeto de técnico. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que nos interesan muy pocas cosas. La televisión ha acabado mucho con las cosas que nos gustan, porque nos adoctrina en ciertas cosas y nos cierra puertas. Entonces, tenemos que abrir esas puertas, tenemos que empezar a volar y a aprender. ¡Adiós! 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 Hoy de carrera soy diseñador industrial con una maestría en innovación, con un diplomado en creatividad, diseño, espacios comerciales, cine y varias cosas de ese tipo. O sea, mucho de la parte creativa y una parte de la parte más de negocios. En eso estoy todavía estudiando, en el CEDIM y en el Parque. En México somos muy ingeniosos. Sabemos cómo arreglar el foquito que se voltea y cosí, pero no generamos ese proceso. Y ese es un proceso que se necesita mucho más investigación, mucho más... Y no es ciencia, es curiosidad muchas veces. Entonces, con ese proceso subiríamos y ese álbum le estaría generando algo que estaría sumamente emocionado. Yo sentiría que debe ser un lector entre 10 y 100 años, mujer y hombre. Ese sería el término. El que busca... 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 Ok, es algo muy curioso, el sexo no es tan popular, este es el capítulo 3, la palabra sexo está 3 billones de besos, pero dinero está 2.800, mientras que televisión está 130 millones, lo que quiere decir que nos interesa más la tele que el sexo. Gracias por ver el video.